Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 6 de abril de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3403 en estos momentos con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, como se ve claramente, con una figura que podría ser un hombro cabeza a hombro, un cambio de tendencia, por supuesto, y que tiene objetivos muy por debajo de los niveles actuales. Luego del quiebre de una línea de tendencia, en la zona 1.3470, que aparece ahora como un posible nivel de resistencia, si el precio crece, por supuesto, a manera de pulpa. Un poquito por encima, 1.3485 sería ese nivel. Para abajo, 1.3360, 1.3330, 1.3265 mínimo de la semana anterior son los niveles para considerar. Por encima del nivel actual, 1.3450, decíamos antes 1.3485, 1.3530 son las resistencias más sólidas. La libra esterlina está cotizando a 1.5180 frente al dólar en estos momentos, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas. Luego también un quiebre de línea de tendencia que no pudo ser confirmado. Ahora, en esta última vera que estamos transitando actualmente, pareciera confirmar ese quiebre, pero todavía no se ha producido. Si esto sucede, los soportes para tomar en cuenta son las zonas de 1.5125, que es el mínimo del día, 1.5120, 38.2% del movimiento que se inició en 1.4808 y que tuvo su máximo en 1.5317. Por debajo de ese nivel, 1.5060 y 1.5030. Ahí tenemos un objetivo de una figura de doble techo que aquí se produjo en este gráfico de 4 horas y que tiene su línea de cuello a unos 140 puntos de distancia de los máximos. Por eso, si el objetivo se cumple, 1.5030 sería el objetivo de dicha figura. Los objetivos alcistas se ubican en 1.5215, 1.5250 para las próximas horas. El yen cotiza 94.03 en este momento frente al dólar, con tendencia, en estos momentos bajista todavía en el gráfico de 4 horas, pero con un retroceso del yen en estas últimas horas hay una pequeña línea de tendencia de muy corto plazo que se puede trazar en estos momentos y que tiene su objetivo muy cerca a nivel actual, 94.10, por lo que los próximos objetivos alcistas se ubican en 94.30 y 94.75 máximo de la semana anterior. Por debajo del nivel actual, 93.60, 93.10 y 92.95 son los soportes para considerar. El dólar canadiense, que llegó hace muy poco a 1.1, en estos momentos cotiza 1.1 frente al dólar, tiene tendencia bajista en el gráfico diario, este es el gráfico de un día más claro que el gráfico de 4 horas que se encuentra muy bajista, vamos a verlo ahora, y tiene soportes en las zonas de 0.99, 65.0, 99.25, donde hay un FIBO extensión trazado desde el máximo 1.06.78 y que tiene su primer punto de apoyo en 1.00.59, por eso trazando desde ahí, la extensión 61.8 tiene su objetivo en la zona de 0.99, 25.0. Al alza 1.0050, 1.01 y 1.01.55 son los objetivos para considerar. El gráfico de 4 horas que decíamos anteriormente, claramente se ve con tendencia muy bajista. El dólar australiano está cotizando a 0.92.71 frente al dólar, después de quebrar una línea de tendencia como se ve en el gráfico diario, que tenía su máximo y su origen en 0.9405 y que tuvo su primer punto de apoyo en 0.9327. Esta línea de tendencia está siendo vulnerada hoy y tuvo su máximo hasta ahora en 0.9257, primera zona de resistencia, sobre la cual se ubica 0.9290 y 0.9330. En dirección bajista, 0.92, 0.9165, 0.9120 son las zonas de soporte. El oro sin cambios respecto a la víspera cotiza 1.128.65 dólares por onza. El gráfico de 4 horas nuevamente se está situando en dirección alcista con objetivo en la línea de tendencia, a la baja 1.133.25 y en 1.140 como segundo objetivo, a la baja 1.119, 1.115 y 1.107 dólares por onza son los soportes para tener en cuenta. Finalmente, los futuros del Dow Jones sin cambios también cotizan a 10.889 puntos en estos momentos, con tendencia a un alcista en el gráfico de 4 horas, una tendencia que viene de muy larga data, y con objetivos en 10.950 y 11.000 puntos y soportes en las zonas de 10.835, 10.770 puntos, similares a los de la víspera, los niveles del Dow Jones. Amigos, tengan una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.